¿Ya pueden ver y escuchar? Sí. Ok. Aquí está bien o se va a... Buenos días, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a contestar la siguiente pregunta en relación a metástasis cerebrales, señala el enunciado falso. Inciso A, 15 a 30% de los pacientes con CEA desarrollan metástasis cerebrales. Inciso B, en adultos el cáncer de pulmón y el cáncer de mama juntos constituyen menos del 25% de las metástasis cerebrales. Siguiente inciso, hasta el 26% de los casos no se identifica el cáncer primario y en el adulto una lesión solitaria en la fosa posterior es una metástasis hasta no demostrar lo contrario. Bueno, ya mencionamos ayer que las metástasis cerebrales son de los tumores más frecuentes, incluso mucho más frecuentes que los primarios. Al tiempo de que el paciente empieza a tener sintomatología de tipo neurológico, hasta en el 70% de los casos cuando ustedes realizan una resonancia magnética van a encontrar múltiples lesiones. Sin embargo, hay pacientes que tienen una lesión única y a veces no tienen ningún antecedente de cáncer. En estos casos pues debe de realizarse una biopsia. Aún hay veces que hay pacientes que pasaron 5 años, 10 años, que tuvieron un cáncer aparentemente curado y pues hay un cierto porcentaje que no van a hacer metástasis. Por ahí me tocó un paciente de un cáncer renal que le hicieron una nefrectomía alrededor de unos 10 años, 15 años antes. Le hicieron todos los estudios de abdomen y aparentemente no hubo ninguna residiva y después de unos de ese tiempo presentó unas lesiones tanto en pulmón como en cerebro. Entonces, cuando hay un cáncer, pues no tiene palabra de honor, puede pasar varios años y puede presentarse una metástasis. Pero también cuando hay mucha duda, pues más vale muchas veces operar al paciente. Sin embargo, pues hasta la fecha, a pesar de todos los tratamientos, la sobrevida pues todavía es muy corta, alrededor del promedio de 8 a 10 meses. Aunque también se ha visto que ha habido sobrevidas a algunos casos excepcionales más prolongados. Bueno, ya en relación a la incidencia ya mencionamos que constituyen más de la mitad de los tumores cerebrales. Ahí hay una incidencia, bueno, una estadística de Estados Unidos que reportan de más de 170 mil nuevos casos de metástasis cerebrales en cada año. Y hasta una tercera parte de los pacientes con cáncer pueden desarrollar una metástasis cerebral. En los pacientes que no tienen historia de cáncer, una metástasis cerebral puede ser el cuadro inicial, hasta el 15%. Y de estos, alrededor del 50% tendrán una radiografía de tórax anormal. Como pueden ver ahí, pueden ver ahí en la imagen, ahí señalado con la flecha, hay un tumor que se puede ver en la radiografía de tórax. El cáncer broncogénico primario. Y muchas veces, en el 9% de los casos, una metástasis cerebral es el único sitio para hacer el diagnóstico. En los niños, por supuesto, es más rara las metástasis, pero también existen. ¿Cómo se va a diseminar? Habitualmente, la diseminación metastásica es por vía hematógena, aunque también puede haber extensión local. Aquí tenemos el caso de una metástasis solitaria. En la tomografía, es el estudio inicial, podemos ver hasta en el 50% una metástasis solitaria, pero si a ese mismo paciente, ese mismo día le hacen una resonancia, ya este va a tener, va a bajar ese porcentaje a 30%, porque se van a encontrar otras lesiones. La resonancia es el estudio, pues, de elección, que es donde podemos ver lesiones que muchas veces no se ven en la tomografía. Y, por supuesto, si se realizan estudios de necropsia, hasta en un tercio de los pacientes va a haber metástasis solitarias. Incluso, muchas veces hay metástasis en el tallo cerebral y no las llegamos a detectar. ¿Por qué hay más frecuencia de metástasis cerebrales? Porque ahora ya hay más recursos para el tratamiento del cáncer. Entonces, por supuesto, si hay una mayor sobrevida de los pacientes, pues, va a haber más frecuentemente metástasis. También, pues, ya mencionamos ayer que se ha avanzado mucho en las técnicas de imagen. Ya cada vez hay más aparatos de tomografía y de resonancia disponibles. Se utilizan múltiples agentes de quimioterapia. Hay algunos que no cruzan la barrera hematoencefálica, pero otros sí. Y, pues, hay múltiples teorías, pero en realidad la sobrevida que tenemos ya de los pacientes eso es lo que nos va a dar que haya más frecuencia de, por supuesto, de siembras de los tumores a otros niveles. Sí, por ejemplo, ahorita tengo un paciente que es muy joven, de 40 años, que apenas inició en junio, con ataque al estado general, pérdida de peso, con paraplegia y hace dos, tres horas ya de cuatriplegia y únicamente se ve una lesión a nivel de la columna torácica. Probablemente tiene ya lesiones múltiples y puede ser que ya tenga otra a nivel cervical. Entonces, son los casos así. Esos son los cuadros más o menos cuando hay metástasis. En este caso, esa columna, pero al cerebro, pues, también puede presentarse en esa forma. También hay diseminación de los tumores primarios del sistema nervioso, aunque esto es más raro. Por ejemplo, los astrositomas de alto grado, o sea, los glioblastomas multiformes, se pueden extender a otros niveles, entre 10 y 25 por ciento. De los que se ha visto que más frecuentemente se pueden diseminar o extender a otros lados son los tumores de la infancia, como el médulo blastoma, el ependimoma, los tumores del plexo coroide que están en contacto con el líquido cefalorraquidio, los tumores de la región pineal, y ya más raro es el oligodendroglioma, entre otros. Ahí tenemos el médulo blastoma, que ya mencionamos. Es el responsable más común de diseminación, fuera del sistema nervioso. ¿A dónde se puede extender? Pues, se puede extender al pulmón, a la médula ósea, a los linfáticos, al abdomen. El meningioma, rara vez, también puede extenderse a otras áreas del cuerpo, como el corazón, a los pulmones. Y habitualmente, pues, la vía de diseminación es por el líquido cefalorraquidio de estos tumores. ¿Dónde se encuentran los tumores que van a metastizar o se van a extender al cerebro? En los adultos, el cáncer del pulmón y el cáncer de mama juntos constituyen más del 50% de las metástasis cerebrales. Si vemos un paciente con sospecha de metástasis cerebrales, es obligatorio realizar estudios de tórax. Y también, este, si es mujer, realizar este, mamografía o algún otro estudio para descartar algún tumor en esas áreas. Siguen en frecuencia, por supuesto, estamos hablando de pacientes adultos, el cáncer renal, luego el cáncer gastrointestinal y el melanoma. Y en los niños, aunque es más raro, pero el origen de las metástasis cerebrales lo constituyen el neuroblastoma, el rhabdomiosarcoma y el tumor de Wiltz. Y, pues, a pesar de todo, pueden ustedes estudiar a su paciente, hacerle un rastreo de todo el cuerpo y ya. Y puede haber hasta alrededor del 26% en que muchas veces no identificamos el primario. Todavía es un porcentaje alto. En esos casos, pues, bueno, hay veces que ya la cirugía de la metástasis nos va a decir de dónde viene. Y es la opción ya que se deja ya cuando no se encuentra un primario. ¿Dónde se van a localizar los tumores de las metástasis cerebrales? Entonces, habitualmente se va a localizar en el parénchima cerebral, hasta en el 75%, pero también se puede extender a las leptomeninges, y va a constituir lo que se llama el cuadro de una meningitis carcinomatosa. Sin embargo, pues, como está ahí anotado, el 80%, o sea, la mayoría, se van a encontrar en los hemisferios cerebrales. Y se ha visto que la mayoría se encuentran posteriores a la cinsura de Silvio, cerca de la unión de los glóbulos temporal, varietal y occipital, o sea, donde confluyen esos lóbulos, es uno de los sitios más comunes. Y otra de las características es que tienden a localizarse en la interfase de la sustancia gris blanca. También el cerebelo es un sitio común, principalmente en el adulto. Se pueden localizar alrededor del 16% de metástasis en el cerebelo y pueden ser lesiones únicas. Y en los adultos, el tumor de la fosa posterior es el más común. Una lesión solitaria en la fosa posterior. El tumor en un adulto nos obliga a descartar una metástasis hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Es muy frecuente que se presente una sola lesión ahí, en el adulto. Siguiente pregunta. Bueno, más bien en la que ya anunciamos, vamos a... ¿Cuál es la respuesta? Así es, entonces ya mencionamos que es al revés, ¿verdad? Vamos a mencionar algunos cánceres primarios que... que nos van a dar, por supuesto, metástasis cerebrales. El cáncer pulmonar... es el origen más común, como ya les vuelvo a insistir, cuando vean metástasis, piensen en el pulmón como el número uno. Hay veces que el tumor puede ser muy pequeño, ¿sí? Que no se llegue a detectar. Sin embargo, hasta en los estudios de necropsia, hasta en el 50% de los pacientes que tuvieron metástasis cerebrales se va a encontrar que tenían un cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar de células pequeñas es el que más frecuentemente metástasis al cerebro, ¿sí? Cuando se encuentra... cuando se piensa que... cuando se diagnostica este cáncer, pues entonces se realiza generalmente la recepción de las metástasis más grandes y este cáncer responde bien a la radioterapia, a las demás lesiones se les aplica radioterapia. Bueno, ahí tienen el esquema para tratar de que no se les olviden. La parte superior está el cáncer de pulmón, luego el cáncer de mama, renal, melanoma, por orden de frecuencia, con metástasis al cerebro. Otro de los primarios que da metástasis al cerebro es el melanoma. Es el quinto cáncer más común en hombres y el séptimo en mujeres. Por supuesto, pues, ¿dónde se va a localizar el melanoma? Pues más frecuentemente en la piel. También puede estar en la retina. En el cerebro es muy raro que sea primario, ¿sí? En el lecho ungueal. Y pues este desafortunadamente es un tumor muy agresivo, ¿sí? Y cuando ustedes realizan el diagnóstico de una metástasis de un melanoma, la sobrevida promedio es de 113 días. Estas metástasis del melanoma tienden a sangrar, ¿sí? Es una de las tumores, o sea, de las metástasis que ustedes pueden ver que hay una hemorragia asociada al tumor. Bueno, esa es una imagen de la piedra, de una, de un melanoma. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas cuando hay una metástasis cerebral de un melanoma? En los pacientes con metástasis, y que tienen la enfermedad sistémica controlada, estaría indicado resecar las lesiones. Sin embargo, hay algunos pacientes que tienen metástasis que no se pueden resecar en forma completa, pero el paciente está muy sintomático y pues muchas veces para mejorar por lo menos el estado clínico del paciente se puede realizar una cirugía, ¿sí? Y por supuesto, a pesar de la cirugía, pues el pronóstico es malo, ¿sí? Y el melanoma, pues es radio resistente, o sea, no hay otra opción. La única opción es quitar las lesiones que estén accesibles. Otro primario que da metástasis al cerebro es el carcinoma renal. Este, como ya les mencioné en el caso que les comenté, habitualmente se asocia con diseminación a pulmones, a partes del cerebro, ¿sí? Y habitualmente, pues, estas extensiones a otros órganos son antes de llegar al sistema nervioso. Rara vez se presenta como una metástasis aislada y también este cáncer, pues, tiene muy, una respuesta muy limitada, solo el 10% responde a la radioterapia. ¿Cuál es la presentación clínica de las metástasis? Pues igual que todos los tumores, ¿sí? Usualmente son signos y síntomas usualmente lentamente progresivos, ¿sí? Claro, comparados con el, con los eventos vasculares, los cuales son de inicio súbito. Sin embargo, pues, tienen un paciente con los síntomas son muy parecidos y es, este, es imposible decir si se trata de de una metástasis, se trata de un tumor primario en base a la clínica, ¿sí? Habitualmente los, los síntomas, pues, son, son parecidos en los tumores primarios y en los tumores metastásicos. Únicamente, pues, lo que tienen es que comparar con los eventos vasculares que está ahí mencionado, ¿sí? Y los, y las convulsiones, ¿sí? También que ya mencionamos, ¿sí? Que son de inicio rápido y se resuelven rápido. Los síntomas, como a todo efecto de masa intracranial, nos van a dar, este, la tercera característica de cefalea, náusea, vómito y edema de papila que ya hemos mencionado en múltiples ocasiones. Nos van a dar déficit focales dependiendo de la localización, si comprimen el área motora, pues, van a dar, en mi parece, contralateral. Por supuesto, puede haber compresión de nervios craneales y se va a manifestar por parálisis de los mismos. La triada característica de hipertensión intracranial, que ya ustedes ya la dominan. También se pueden presentar, se pueden presentar con crisis convulsivas hasta en alrededor del 15% de los casos. puede haber cambios en el estado mental. Principalmente se afecta en el área frontal, como depresión, letargia, apatía, confusión. También puede dar cuadros sugestivos como si presentara algún problema vascular. Esto se presenta, más cuando hay una oclusión vascular por las células tumorales, que es raro, pero se puede presentar. Puede haber hemorragia en el tumor, como ya mencionamos. Eso es más común en la metástasis del melanoma. También puede presentarse en el coriocarcinoma y en el cáncer renal, pero lo más característico es que vean lesiones metastásicas consangrados en melanoma. los estudios de la imagen. Bueno, como estudio inicial, pues habitualmente van a tener la tomografía, ¿sí? que son lesiones que son lesiones arrundeadas, bien circunscritas. Ya mencionamos que se van a localizar en la unión de la distancia gris y blanca, ¿sí? Hay edema cerebral alrededor de la lesión y muchas veces este edema es más acentuado que los tumores primarios, ¿sí? Aunque también hay que tener muchas veces estas metástasis se pueden confundir también incluso con otras como los quistes de cisticerco también dan edema y muchas veces nos llevamos sorpresas. Bueno, cuando es un quiste de cisticerco, pues el paciente se cura y en un tumor pues no, ¿sí? Las metástasis cerebrales de tumores sólidos son solitarias hasta en el alrededor del 50 a 65% de los casos ya con una historia de cáncer tratado la más del 90% de las lesiones solitarias son metástasis pero acuérdense que hay un 10% que pueden ser que no sean metástasis entonces cuando hay mucha duda pues más vale operar esa lesión y si es única y está accesible pues mejor. Cuando hay cuando no hay historia de cáncer de acuerdo a esta estadística el 7% de las lesiones solitarias son metástasis la mayoría son tumores cerebrales primarios con más del 80% y otro porcentaje que está anotado ahí del 6% son lesiones no neoplásticas que puede ser quistes de cisticercos puede ser incluso un absceso ya mencionamos que la resonancia es el estudio de lesiones más sensible especialmente en las lesiones que se encuentran en la fosa posterior bueno son las lesiones múltiples que habitualmente vemos la mayoría localizadas en la unión de la sustancia gris y blanca y múltiples bilaterales esta lesión que se ve redondeada con reforzamiento en anillo también está localizada en la unión de la sustancia gris y blanca estas son imágenes de resonancia el edema la lesión propiamente dicha acá vemos una lesión en en el cerebelo múltiples lesiones por supuesto pues cuando hay múltiples lesiones también pues también es obligatorio pensar en otras infecciones principalmente en pacientes inmunodeprimidos pero habitualmente serían metástasis es un paciente que sus defensas están normales en el diagnóstico de estos pacientes la pulsión lumbar está relativamente contraindicada esto porque ya mencionamos que puede haber un aumento de la presión intracranial si hay un aumento de la presión intracranial pues tenemos un alto riesgo de una amniación cerebral sin embargo pues tiene su indicación cuando estamos sospechando que hay una hay un hay un cáncer que está invadiendo las meninges pues entonces aquí sí es muy útil el diagnóstico detectando células en el líquido cefalorractivo por supuesto en un paciente que están sospechando ustedes metástasis se debe realizar una investigación descartar una lesión en cualquier otra parte del organismo antes de realizar una cirugía a nivel cerebral se empieza habitualmente con la radiografía de tórax para descartar un primario pulmonar u otras metástasis a pulmón luego se realiza la tomografía de tórax que por supuesto es más sensible la tomografía de abdomen y pelvis para descartar primario a nivel de riñón o gastrointestinal o a nivel de hígado incluso se debe hacer este estudio de sangre oculta en heces para descartar algún sangrado de algún cáncer a nivel de las vías digestivas hay países quejan de dolores a nivel de los huesos o a nivel de la columna es obligatorio realizar un gamagrama óseo hay muchos tumores que tienden a dar metástasis a la columna principalmente entre ellos están el cáncer de próstata si es un paciente mayor de 40 años que ya tenga datos de síntomas prostáticos es obligatorio descartar estas metástasis aunque también se pueden a pesar de todos los estudios muchas veces no se llega al diagnóstico también pues realizar estudios de mama en las mujeres esa mamografía descartar tumores del riñón tiroides en el hombre pues se debe realizar como estudio inicial el antígeno prostático específico últimamente pues se ha en vista de que hay pacientes que tienen metástasis y no llegamos al diagnóstico se han hecho estudios ya más avanzados como el PET incluso hay un estudio que es la combinación de PET y tomografía computada que por supuesto es un estudio caro es un estudio que puede al pues mínimo yo creo que alrededor de unos 25 mil 20 a 25 mil pesos pero rastra todo el organismo y puede detectar tumores malignos muy pequeños en relación siguiente pregunta en relación al tratamiento de las metástasis cerebrales señala el enunciado falso inciso A uno de los objetivos es confirmar el diagnóstico inciso B hay mal pronóstico en pacientes con un Karnowski igual o mayor a 70 inciso C los anticomiciales o antiepilépticos en general no son necesarios en tumores de la fosa posterior inciso D cáncer pulmonar de células pequeñas es radiosensible en relación al tratamiento pues hasta ahorita a pesar de todo pues sigue siendo muy pobre el pronóstico aún con un tratamiento con todos los recursos como debe ser de forma óptima la sobrevida promedio es tan solo de alrededor de esas semanas 26 a 32 semanas el manejo es principalmente paliativo muchas veces se realiza la cirugía para confirmar el diagnóstico sin embargo pues vale la pena resaltar que volver a resaltar que el 11% de los pacientes con anormalidades en la tomografía y la resonancia con una historia de cáncer dentro de los 5 años previos 5 o más muchas veces no tienen metástasis cerebrales a veces les podemos decir sabe que usted lo más probable es que tiene una metástasis pero pudiera ser que nos estemos equivocando entonces si hay mucha duda pues esos pacientes y principalmente si la lesión es accesible pues mejor operar cuáles son los diagnósticos diferenciales bueno ya vieron que es una lesión redondeada habitualmente el anillo se puede confundir con un glioblastoma multiforme que también puede tener una imagen similar un astrositoma de bajo grado que también puede tener esa forma redondeada reforzamiento del anillo un absceso también y a veces reacciones inflamatorias inespecíficas pero los más comunes son esas lesiones que acabo de mencionar si se contempla tratamiento no quirúrgico por ejemplo dar quimioterapia y radioterapia pues generalmente el oncólogo médico va a pedir un diagnóstico aunque sea una biopsia para ver qué es lo que está tratando sin embargo estos pacientes se les debe plantear desde que se valoran los factores pronósticos y entre ellos está la la calificación de la escala de Karnowski y los pacientes tienen mayor pronóstico cuando tienen esa calificación mayor igual a 70 ahorita voy a pasarles la escala cuando son menores de 65 años por supuesto tienen mejor pronóstico y por supuesto que no tengan ninguna otra enfermedad sistémica aquí pueden ver la escala de Karnowski 100 pues es completamente normal el 90 pues todavía se realiza sus actividades normales con algunos síntomas leves el 80 actividad normal con esfuerzo algunos síntomas todavía del 70 todavía el paciente se vale por sí mismo y ya para abajo pues generalmente tienen limitaciones muy importantes entonces entre mayor sea esa escala pues tiene mejor pronóstico en relación al tratamiento médico por supuesto se les tiene que dar medicamentos antiepilépticos generalmente ya mencionamos que las lesiones van a estar localizadas a nivel de la unión de la sustancia gris y blanca generalmente pues van a tender a presentar convulsiones se utilizan los medicamentos fenitoína o levetiracetal el que ya últimamente se tiende a utilizar más es el levetiracetal porque es mejor tolerado y tiene menos efectos indeseables generalmente a nivel de la fosa posterior no se requieren los antiepilépticos ahí habitualmente no presentan convulsiones los corticoesteroides pues van a desinflamar el cerebro pero por supuesto pacientes que se tratan únicamente con corticoesteroides pues van a tener muchos efectos indeseables y va a llegar un momento que a pesar de todo ya no van a responder porque se utiliza también medicamentos para proteger el estómago ahí está mencionada la ronitidina pero ya la ronitidina ya salió del mercado ya únicamente se utilizan el omeprazol pantofrazol todos o múltiples inhibidores de la bomba de protones para proteger el estómago por supuesto de acuerdo de acuerdo a lo que ya revisamos si se encuentran lesiones múltiples en un paciente con un cáncer de células pequeñas ya conocido ya mencionamos que este tumor es sensible a la radioterapia entonces el tratamiento de elecciones radioterapia más quimioterapia cuáles son los tumores radiosensibles pues habitualmente los que están ahí enunciados el cáncer pulmonar de células pequeñas los tumores de células germinales como ya mencionamos que los germinomas que se pueden localizar en la región pineal el infoma también es radiosensible la leucemia el mieloma múltiple hay otros tumores que son moderadamente sensibles como es el cáncer de mama y los que son pues ya más resistentes o moderadamente resistentes está el cáncer de colon el cáncer pulmonar de células no pequeñas y los que son prácticamente resistentes a la radioterapia pues son los que a veces obligan a operarse porque pues no van a responder a nada sal de tiroides el renal que solo 10% responde el melanoma que prácticamente no va a responder el sarcoma el adenocarcinoma cuando son tumores muy pequeños hasta 3 centímetros de diámetro se pueden utilizar algunas variantes de la radioterapia como la el llamado gamma knife aquí está un ejemplo con buena respuesta aquí está la lesión antes y después del tratamiento con gamma knife el gamma knife pues es un tratamiento lento pero habitualmente la respuesta la vamos a ver en un año en los cambios en la imagen pero cuando son lesiones pequeñas pues es una digamos y en áreas muy elocuentes pues permite enviar haces de radiación a lugares bien localizados por supuesto es cara el gamma knife habitualmente pues estos tratamientos son caros pero hay gente que a veces dice yo no me opero y si tiene las posibilidades pues bueno ¿cuáles son las indicaciones del tratamiento quirúrgico? está indicado en una lesión solitaria de preferencia es requisito que la enfermedad primaria esté controlada porque si no no tiene caso quitamos una lesión y si está descontrolado el cáncer primario pues va a seguir mandando metástasis lo ideal es que sea una lesión accesible también cuando es una lesión que es sintomática o pone en riesgo la vida o en tumores que ya sabemos que son relativamente radiorresistentes o incluso en el cáncer pulmonar de células pequeñas recurrentes ya dijimos que responde bien a la radioterapia pero a pesar de eso que siga presentando lesiones a pesar de ese tratamiento o cuando hay un diagnóstico desconocido las lesiones múltiples usualmente se manejan con radioterapia solo se realiza la cirugía de una de las lesiones cuando no hay diagnóstico cuáles son los factores de buen pronóstico pues bueno nos volvemos a repetir un Karnowski mayor de 70 un paciente de edad menor de 60 años que solamente tenga metástasis en cerebro si ustedes tienen un paciente que ya tiene cerebro en pulmón o en algún otro órgano pues prácticamente el pronóstico es malo que tengan más de un año desde el diagnóstico del primario como les mencioné hay pacientes que se operaron de un cáncer renal por ejemplo se les hizo una nefrectomía después de 10-15 años entre menor número de metástasis cerebrales tienen mejor pronóstico y también el género femenino también es de buen pronóstico entonces ahí está la respuesta de la pregunta el denunciado falso es que tiene mal pronóstico en pacientes con Karnowski igual o mayor a 70 es al revés bueno esto sería lo relacionado a esta clase tienen alguna pregunta aclaración adelante si también existe en la parte de mi esposa por uno de los los estimares que mencionó pero la biopsia también puede puede servir para detectar la metástasis sí sí de hecho si viéramos por ejemplo vamos a suponer que hay una lesión en la columna en un cuerpo vertebral vamos a suponer sí ahora hay técnicas sí cuando ponemos tornillos en la columna nos metemos por el pedículo entonces se utiliza esa misma técnica como si fuéramos a poner un tornillo por control de rayos X y se puede meter una cánula y se aspira hueso o sea claro se aspira a la médula ósea de ese hueso lo blando y se manda patología y ahí es una de las formas de hacer el diagnóstico en caso de que tuvieran lesiones en el hueso si hay un tumor pues blando pues también se toman muestras pero una de esas sería por ejemplo que hubiera en la columna múltiples lesiones se podrían tomar muestras de ahí y puede haber en diferentes partes puede ser en la columna algún hueso largo en el cráneo pero pero una de los más comunes es la columna y se podría hacer eso se puede tomar también ahí muestras por ejemplo el mieloma múltiple que da lesiones en cráneo columna por todas partes entonces se pueden tomar muestras a nivel del cráneo muestras a nivel de las vértebras o algún hueso largo y ya eso muchas veces eso nos daría el diagnóstico pero sí aquí desafortunadamente que el paciente que tiene lesiones por todo lado generalmente le va a ir mal lo ideal es que hubiera una lesión única o poquitas pero sí sí se puede ¿alguna otra pregunta? ¿por qué las mujeres tienen mejor tratamiento? bueno son estadísticas nada más ¿sí? todo lo que no conocemos nada más se basa en estadísticas ¿sí? no pero en realidad no hay algo así que digas por esto ¿sí? por ejemplo se ha visto que hay en algunos tumores los factores hormonales pueden influir ¿sí? por ejemplo en algunos casos los estrógenos agravan algunos cánceres ¿sí? y en otros los protegen y después de la menopausia a veces aumentan otros cánceres ¿verdad? entonces pero no hay así hasta ahorita no tenemos conocimiento total de los tumores ¿sí? solo los los estudios genéticos que se están haciendo ¿sí? por ejemplo que en el astrocytoma anaplásico se ha visto algunas variantes en los genes ¿verdad? que para que respondan mejor el cáncer de mama es de los que ha avanzado mucho ¿sí? incluso con estudios genéticos pueden saber quién le va a dar cáncer de mama por ejemplo ¿sí? pero no no tenemos todavía respuestas ¿sí? porque todavía son de enfermedades de las que no hay cura así definitiva nada más el control ¿sí? sí bueno ahora sí que si alguien pues es como pues estos tumores todo lo que no sabemos pues este se hacen estudios estadísticos si hay probabilidades teorías ¿verdad? pero no en medicina todavía hay mucho que no que no saben ¿saben? hay muchas cosas ¿alguna otra? estaba comentado de la aplicación del gamma-9 pero que tiene resultados a un año después de su aplicación bueno que lo veas la imagen pues pero si está recomendado si el paciente se llama después de semana después de que tiene la metástasis generalmente el gamma-9 se le va a aplicar a un paciente que tiene una lesión ¿sí? y tiene que tener controlado por supuesto el cáncer primario ¿sí? digamos este tiene que ser un paciente que tenga casi todos los factores de buen pronóstico ¿sí? porque si tiene múltiples lesiones pues no hay para qué recomendarle que tenga una sola lesión y que ya sabemos que esa lesión es este que tenemos la certeza de que es una que está con un tumor conocido y que está controlado son pacientes que se les aplica el tratamiento o sea son sesiones pero se les está haciendo resonancia cada determinado tiempo y habitualmente ya para que veamos esa imagen que tiene ahí no se ve en la imagen pues se tarda tiempo para que se revueste la imagen alrededor de un año para que veamos esa destrucción del tumor ¿sí? pero sí tenían pacientes de los que piensan que van a tener una sobrevida de los casos excepcionales la mayoría les va mal y tienen lesiones muy importantes entonces los casos que tienen sobrevida larga generalmente son los que tienen una sola lesión o por lo mucho dos pequeñas que están bien controlados del cáncer primario si es un cáncer de mama un cáncer pulmonar que son los que pueden obvir algunos años sí pero sí se tendría que seleccionar y además pues es costosa si es cierto si vemos un paciente que no es candidato pues van a gastar mucho para que como usted dice que también estén dos meses y se tendría que seleccionar muy bien al paciente y también pues atletirle eso pero hay pacientes que sí pueden tener algunos que les han aplicado gamma pero pueden presentar otra lesión la menor se cura esa pero la menor presenta no eso que estos pacientes son impredecibles por eso hay muchos pacientes que ya les dijo por ejemplo el neurólogo les dijo tú ya estás curado de cáncer de lápiz es mentira después de 15-20 años ya regresan con metástasis muchas veces se quedan células ahí por más que operé y hice una recepción aún con los criterios de los especialistas de los hongos cirujales a ver si las células se quedan por ahí alguna y de repente se manifiestan no sabemos social cáncer se curan entre comillas porque pues ya nos ha tratado de estos pacientes 10-15 años con la cáncer que ya se supuestan en esta altura pero si es buena la observación porque si es un gasto hay que valorar beneficio y si vale la pena alguna otra bueno pues en línea ¿tienen alguna pregunta? ¿se escuchan? bueno bueno si no si no hay dudas pues entonces sería todo les agradezco su atención creo que ya terminamos este ciclo por lo pronto muchas gracias muchas gracias y nos vemos gracias doctor y nos vemos y nos vemos Gracias.